Y... ¿Qué? Aquel que está allí parado me gusta poco. No os voy a engañar. Y después está este que se está moviendo por aquí. Comentad por girar si me vean, no lo vamos a tener. Vale. Vale, sí, llega la tormenta. Sí, la tormenta se llama Neid. Nazan. Podría ser, ¿no? Vale, está este por aquí. Está aquel por allí. No sé si hay alguno más que me esté dejando, eh. Espero que no. Espero que no. ¿Tenemos algo? Vale, un tesoro. Voy a ocultarme por este lado porque no sé si está viniendo. Vale, cúbrete, cúbrete. Oye, el que había por aquí... No hay noticias. Eh... Ahí está. Vale, están estos dos. Y no sé si son incluso los últimos, eh. Lo suyo es... Matarlos en sigilo a los dos, tío. Y evitar conflictos. Grandes conflictos. Por favor. Creo que yo agradecería ahora mismo muchísimo. Voy a esperar, eh. Si tengo que ir con calma y esperando para matarlo con sigilo... Voy a esperar y lo voy a matar con sigilo, eh. Vale. No puede ser. No puede ser. No. No. ¿Qué me da? Pero si nadie sabe quién eres. Nadie sabe quién eres. ¿De dónde has salido tú? Vale. Vale. Parece que me había visto este de aquí. Me voy a matar al otro. Pero también parece que es el único que había. Otro tesoro por aquí. Pero por acá. Y nos vamos al verco este, ¿no? Al principio. ¿Puedo soltar por aquí? ¿No? Eh... ¿Por dónde puedo soltar? Eh... No. Por ahí no es. Por ahí no puedo saltar, en serio, tío. Yo creo que aquí llega de sobra. Sobre todo cuando sube la marea. Me deja muchas dudas a mí esto, eh. No voy a dejar por aquí, eh. Vale. Seré gilipollas que tengo que ir por el puente, eh. Sí. Tengo que ir por el puente. Vale. Tengo que ir por el puente. No. Aquí habrá que hacer algo. Ahora voy a que ir al puente. Claro que sí. Y yo intentando saltar al barco. Que podía, eh. Como podés podía. Lo que pasa es que el juego, pues, no hace nada en esa idea. No, no. Si es que al final me he tirado al agua a que subo al barco. No me lo puedo creer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Porque el barco se ha pirado. Estoy viniendo por este lado, pero como... No sé, por probar un poco, ¿no? Pero no... No veo cuál es el siguiente paso. Ah. Vale. Ahora sí. Ahora sí lo veo. Para ese siguiente paso. Sí. Sí. Vale. ¿Qué está haciendo aquí? No sé qué está haciendo, pero lo he matado. No sé. No sé qué estaba haciendo por esas vengalas. Hay unos cuantos. Pero no sé. ¿Vienen? ¿Tengo que moverme yo? Ah. En cuanto avanzado ya aparece. En la mítica. ¿Qué pasa? No sé. Lo estoy viendo. Tío. Estoy a mucha distancia por ahí con este arma. Pero tampoco tengo otro, así que... Bueno, puedo ir con la pistola. La sensación es que la pistola tiene más alcance que su fusil. Curioso. ¿Qué pasa con ese consejo? ¿El consejo es eso de allí? Sí. Lo vamos a poner. Anda. Qué bien. ¡Ojo! Pues muy bien. Bueno, seguimos con vida. ¡Ojo! 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 Vamos a llegar evidentemente. ¿Qué? 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 ¿Qué hace nada? Ah, es que... ¿Veis que habrá salido mucho más cerca que antes? ¿Qué... ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Hostias. Diría que no les gustan los polizones. Bueno, la hago, tío. Vale. Cúbrate. ¿Dónde vas a mandar? En serio. ¡Venga ya! Hombre. Venga, a vuestra casa. Tienen más por allí. Bueno. Ha salido uno. Venga, a tu casa. Venga. ¿De dónde salen tantos? Vale. Necesito cambiar de arma. Coge. ¿De dónde salen tantos tantos? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pero bueno, pero bueno. Hola, 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 hola. Me han saltado todos aquí al barco. Y yo queriendo coger el otro arma... Qué va, qué va, qué va. Déjate la recortada. Déjate la recortada. Se me va a estar viniendo por acá. Recarga, recarga. Se me vienen más. No, seguid viniendo y os seguiré matando. Recarga, recarga. Se me encargo de los cartuchos. Ahora vamos por aquí. Vale, creo que es momento de saltar, ¿no? ¡No! Vale, sí. Esa me voy a ver un poco, eh. Y ahora vamos a engañar. Vale. ¿Eso es un RMG? Sí. Vale. 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 Vale, voy a coger la pistola porque no tengo secundaria. Vale. No menos. Había otra. Todavía ahí hay otra. No sé Pero yo tengo aquí Vamos Una última No me lo puedo creer Se han perdido con la marea Adentro para comunicar Vale Hasta luego Bueno, esto también se va a ir un poco a la mierda Bien Bien aprovechado la oportunidad Crucero peligroso ¿Tengo armas? Solo la pistola Vale, solo llevo la pistola Eso no me gusta mucho Vale, tira, tira, tira F Jefe Jefe, jefe de chau Iré a la cubierta superior Tengo que agarrar ahí a su arco Por el cajoleo No sé por qué tiene todas las pintas Sí, efectivamente No, no, no mire, no mire el trabajo Vámonos Vámonos Venga Vale Hola De momento no veo a nadie por aquí Era guay Era guay saldo el tiempo, ¿no? Vale Me he salvado el milagro Solo está en ese ¿Qué ha hecho esto? ¿Cómo ha tirado la granada? ¿Cómo ha tirado la granada? Para prácticamente suicidarte No lo sé Bueno, me han cubierto pero No hay nada Bueno, no hay nadie mejor dicho Bueno, aquí nos hemos Nos hemos provisto bien de munición Y eso es malo Mucha munición Es malo Mucha munición Es igual a muchos enemigos Se acabó el sicilo Joder Pero, pero Me va a matar, ¿eh? Madre mía No sé cómo uno ha muerto Después te explota la granada más lejos Y te manda Estando dentro de vida Joder Joder, a ver Mola estar Estar combatiendo aquí Mientras está liando en el barco Pero, ojo Vale, vale, vale Supongo que tengo que seguir avanzando En esta dirección Salida Esto no se abre No, esto no se abre ¿Será por aquí? No Por aquí no es Por aquí no es Pero hay un tesoro Uno menos Eh Uno menos y ahora qué Bueno, ¿de dónde ha salido eso? ¿Qué? Pero Sí, sí ¿De dónde ha salido eso? No, no La pregunta buenísima ¿De dónde ha salido eso? No No, no Y tanto que de dónde ha salido eso Tío, te estoy volando la cabeza Se ha quedado ahí bloqueado Como que no disparaba Creo que he visto uno más desde venir Sí Vengo uno más Mierda No ha devuelto la granada, tío Es que En cuanto me llega la granada El acto reflejo Es darle a devolverla Pero no, no, no No funciona así en este juego En este juego Lo tienes que dar justo cuando esté la barrita blanca esa Antes le he volado a la caixa Antes le he volado a la caixa Antes le he volado a la bala Vamos a esperar a que termine de disparar No sé si tengo que aguantar varios impulsos Y ahora este de dónde sale No sé de dónde sale He salido detrás, tío Bueno, no hay por detrás ahora, tío Fuera Fuera, 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 fuera Madre mía, tío Me va a notar, eh Pero, tío, pero es que ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? No, en serio ¿Cómo, tío? Entre el agua Y que es prácticamente inmortal Me pido un cargador entero Ah, que el contenedor se mueve Y me puede matar Hostias, tócate los huevos Eso no me la sabía Eso sí que no me la sabía, eh A ver, a ver, a ver ¿Cuántas balas ha disparado ahí, tío? Esto es una locura, eh Este combate, este combate es una locura Esto es una locura, tío Pero cuánto aguanta Pero cuánto aguanta, tío Pero cuánto aguantas Cuánto aguantas Cuánto aguantas, tío Cuánto aguantas No me ha dado tiempo Ni de cubrirme otra vez, tío No me ha dado ni tiempo De cubrirme otra vez Me voy por atrás Me voy por atrás, tío Me voy por atrás, tío Me voy a entrar aquí atrás Es que viene corriendo por mí, tío Que viene corriendo por mí, tío Y no me deja golpearle No me deja golpearle No me deja Voy a intentar ir a saco Cuerpo a cuerpo, eh No, no me deja No me deja No me deja, tío No me deja Joder, me muevo la mierda, ¿no? No me deja Mátame, mátame No me deja que me mate No me deja de golpearle Con el cuerpo Y Balas aguanta Lo que no está escrito Y si encima intenta subir Sale corriendo detrás de ti Con un cargado Prácticamente ilimitado No sé si tendrá Cien balas en el cargador Pero vamos Es una locura No me lo creo, tío Qué fácil ha muerto ahora De repente, tío Qué fácil ha muerto ahora De repente, tío Pero si antes le hubiera metido Las mismas balas O más ¿No estás contando, tío? Venga, abrí todos Creo que atrás Antes también venían ¿No? Parece que al momento no Es que no entiendo Por qué ahora lo he matado tan fácil Cuando antes Me estaba costando la vida No se moría No me voy a llevar esto Porque Vale, espérate No cierra nada Tráela por acá Y aquí vamos a abrir Madre mía Me acabo en todo El tío ese Súper blindado Ahí con la ligera Vamos a ir A ver Justo a la guarida Venga Sí Bueno, se va a intentar Nathan, Nate, lo vamos a intentar. Bueno, esta arma está silenciada, eso me gusta. Bueno, está silenciada, supuestamente, está silenciada. Vale, está este de aquí, el del piano, y otra que hay por allí. Si yo mato a este, lo ven, ¿no? Si, si me ven, si me ven el de aquí, el de allí, si me ven, si me ven, si me ven. Vamos a esperar a recuperarnos un poco, porque este si no me va a calentar. Eh, ¿hola? ¡Uf! Es menos mal que tenía eso. Me dispara. ¿De dónde sales? Me dispara. No, pero, ¿pero tú sales? ¿Pero tú de dónde sales? Vale. 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 A ver, vamos a intentar hacer esto Con sigilo que son estos, tío Por favor Sigilo Mátame, mátame No, 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 mátame Mátame, mátame ¿Qué ha sido eso de verdad? Si me he acercado, ¿por qué no me ha matado? Con sigilo No lo entiendo Vale, ese se va a dar ahora a Golda Si No Voy a esperar, no tengo prisa Está que el de allí Tenemos este de enfrente El del piano A ver el movimiento que tiene este verde Este verde no va a entrar aquí No, 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 no No, tú te vas para allá de vuelta Yo voy a esperar a que le inútil este No se va a mover de ahí este A ver si no No Es que este Esto de silenciado tiene más bien poco Venga, le he dado, tío No me jodas No me jodas Venga, vamos Vamos Creo que no tendría que haber cogido la recortada Vale, uno menos Tú, te vas a comer una granada Me vas a comer en este pedazo y no he hecho nada Vale, he conseguido devolver la granada y me lo quito de en medio Perfecto Y queda este de aquí Hay otro más, eh Sí Ahí está No me mueres No, no me mueres Claro, pero eso lo queda este, eh Ahora no Ahora hay más Vamos Vale Vale, muerto ese Importante que muriese ese, que es el que estaba tirando los coletes Ojo porque viene uno con la escopeta, eh Viene a tope Pero ¿cuántos vienen? ¿Pero cuántos vienen, por favor? ¿Pero cuántos vienen, por favor? Pero ¿Cuántos vienen, de verdad? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Por favor, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Uff ¡Tío! ¡Por favor! ¿Dónde están los cuatitos? Eso es el primero que tiene que caer Bueno, el PSS no tiene pinta de que vaya a caer, al menos no a uno mismo. No falla ni una o que? No falla ni una. Tengo que matar al de los cohetes nada más salir, tío. Esto es una locura, tío. ¿A quién se le ocurren estos combates, tío? De verdad. Pues esto no es un juego de aventuras. ¿Dónde está la aventura aquí, tío? Pues yo no la veo. Aquí lo que veo es sufrimiento. Y unos tiroteos aquí que son lo más difícil del juego. Me parece increíble. En un juego que no es un shooter, lo más difícil son los combates. Es que me parece increíble. Por favor, muere. Madre mía. No sé ninguno. Madre mía. Adiós, adiós, odio. Aquí parece que no viene nadie. ¡Hostias! Vale. Con ese creo que ahora mismo me puedo meter cuerpo a cuerpo Porque a vosotros no tienen ángulo para darme No, no, no Dios Uff Vaya Que vienen más No puede ser Sal de la cobertura, joder, que no salía Dime que están todos muertos, por favor ¿Más? Por favor Por favor, tío Por favor, de verdad Por favor Por favor Me estoy a fallo, tío Dime que no hay más La música ha cambiado Uff ¿No es por aquí? No, no es por aquí Vale, no es por aquí Pero sí que hemos terminado con eso De verdad, tío Qué desesperación, tío Los combates, tío Que se pasan un poco, tío Lo que está marcado así como sigiloso De sigiloso después no tiene nada, eh Vale, aquí vamos dos cuerpos a cuerpo No tiene nada Debe de ser por aquí abajo ¿Encontraría a alguien subiendo? Vale, bájate aquí, bájate aquí ¿Qué algo? Un tesoro, ¿no? Sí, un tesoro Vale El que va así de lento es nada, no soy yo Mira, sí Ahí está Zuri Que habrá sido la lena ¿Os imagináis que no es Zuri? ¿Es alguien disfrazado? ¿O no es nadie? No está aquí Oh, mierda Mierda ¡Nathan! Me has causado muchos problemas Pero te prometo Que van a acabar ahora Nunca lo tuviste, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Mentí! ¿Te acuerdas? ¡Soy un pirata! ¡Yalabate, Q! Eso es, ríete ¡Ozola! ¡Ozola! Por favor ¡Más no! ¡Por favor! Era necesario Era necesario ¿No ha sido suficiente Con todo lo que hemos tenido ya, tío? Pregunto Parece que para juego No ha sido suficiente Parece que para juego No ha sido suficiente ¿Están disparando ahora desde atrás? ¡Los soldemos por si no lo sabéis! ¡Oye! ¡No mueres! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Ejala que te mueras, eh! Me va a matar el francotirador Y no me merece ¿Sabes? ¿Tú como me voy a ahogar o qué? Sí, evidentemente No sé cómo se ha revivido No sé qué ha pasado con los francotiradores Pero yo me voy a quitarlo de medio Vámonos ya de aquí ¡Vuela! Vale No sé cómo vamos a salir Pero... Tiene que salir ¡Hostia! ¡Menudo espaldinha! ¿Qué tengo que hacer? ¡No! ¡Vantad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¡Vale! No sé por dónde es Vale, es por aquí No, no resistencia tiene, yo ya me daría abogado, eh. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Hay que subir aquí, ¿no? De vuelta a la puerta. Vamos a ver un tesoro, pero esto no es, vamos a ver, es por aquí, estamos ahí de frente, batada, seguimos jugando, eh, que hace tío, es que hay veces que saltas tío y salta donde le da la gana tío, es que saltas tío, es lo que le da la gana, es increíble, vale, yo no tenía que saltar, pero tío, también tenía que saltar arriba, y, no sé, ha saltado donde le da la gana, sí, con calma, vale, ¿esto qué es?, ¡ah!, un ascensor, esto es un ascensor, bueno, un ascensor que está a punto de ser destruido, bueno, tengo que bajar, sí, no, ¿a dónde voy?, en esta dirección, pero estoy, estoy yendo, ¿a dónde estoy yendo?, es que, ¿a dónde estaba yendo?, si se puede saber, no, no sé a dónde estaba yendo, pero, pero, ¿por qué estaba yendo en esa dirección?, no sé por qué estaba yendo en, no sé, no sé, tío, el balanceo es complicado, ¿qué te parece?, ¿sí, tío, bueno?, vale, hay que salir ya de esta pecera, Anda, que bien Bueno, muy bien Se ha suicidado, pero me quiere llevar por delante A menos sabes que no va a conseguirlo Yo he muerto Porque estaba aquí saltando y no tiraba A ver, hola, ¿qué se supone que tengo que hacer para no morir? Ah, que tenía que saltar ahí Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Lárgate de aquí Qué oportuno Hola, ¿qué tal? Hola De acuerdo De acuerdo De acuerdo, sí Sí, lo entiendo Llámame si, en fin Hay algún cambio Santo Dios Tengo que colgar Nate ¿Eh? Creí que ya nunca haríamos esto Cállate Cállate Y yo creí que esta vez sí habías muerto No ¿Cómo te encuentras? ¿Qué? ¿Qué ha sido de Suri? ¿Qué ha sido de Suri? Está vivo He ideado un plan He ideado un plan Pero solo tendremos una oportunidad Te escucho Están preparando un avión de carga en el aeropuerto Van a lanzar suministros al convoy Y hay que subir a ese avión Exacto Te das cuenta de que nos harán falta unos paracaídas, ¿no? Ya tenemos una experiencia Y no muy buena Oye En cuanto me tome un buen vaso de agua Nos marchamos No, 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 no Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión no despegará hasta el amanecer Hasta ese momento Te vendrá bien dormir un poco No creo que sea buena idea Vamos Duérmete Te llamaré si pasa algo Ibas a hacer todo esto tú sola, ¿verdad? Por Suri Sí Me gusta como piensas Lo sé No Quiero decir que Sé que quieres decir Sé que quieres decir Lo siento Ya lo sé No Ahí está Muy bien, toma En fin Espero que no tenga la necesidad de usarla Lo sé Tenemos que hacerlo en silencio Si nos pillan entrando en el avión estamos muertos Bien, pues después del reencuentro con Elena Y después de este plano que han diseñado Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks Adiós